Caja Mágica de Madrid, un edificio ideado para acoger eventos deportivos y el escenario de la Campus Party hasta el próximo 18 de abril. Es la cita tecnológica para jóvenes europeos, organizada por la Presidencia Española de la UE. Aquí, cerca de 800 campuseros muestran sus proyectos de ciencia e innovación en espacios como la astronomía, la robótica o la personalización de ordenadores. Aquí, en Campus Party Europa, participo con dos proyectos. Uno de los proyectos, como veis, es el Wall-E y otro es un teclado especial para niños con minusbolías graves para que se puedan comunicar con las familias. Este es una réplica del primer satélite artificial que lanzó la humanidad, que es el Sputnik. Está más o menos a escala 1-1. Tiene un eje neumático que permite que se abra y se cierre pulsando un interruptor. Por lo demás, es un ordenador completamente normal. Fue la ministra Garmendia la que inauguró, en sus propias palabras, este escaparate de vanguardia de Europa. Desde luego, supone la mayor concentración de talento de la red que jamás se ha organizado en Europa y probablemente en el mundo. Además, podrán asistir a conferencias, talleres y presentaciones como la de este astronauta, que acerca a los campuseros, a cómo se vive y se trabaja en el espacio. Soy Expedición 23, ingeniero T.J. Krimer, de NASA.